Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. ...de RBD, quien llega al streaming y sus también integrantes dicen que fue gracias a los fans. Eran mis favoritos de verdad. La música de la agrupación mexicana RBD llega la noche de este jueves a todas las plataformas de streaming y dos de sus integrantes, Dulce María y Cristian Chávez, coincidieron en decir que esto se debe a sus fanáticos. Estoy muy emocionado, este lanzamiento es la conquista de los fans y de la gente, por el cariño a las canciones y porque les faltaba tenerlas cerca, indicó Chávez. Horas antes de que los temas de los seis álbumes de estudio se pudieran escuchar en Spotify y Apple Music, Pandora y el resto de los servicios de música por internet. Por su parte, Dulce María, la del pelo rojo que todo el mundo tiene identificado a los personajes por su color de pelo, es algo por lo que se viene luchando desde hace mucho tiempo y no tenía sentido que toda la gente que ama nuestra música no la pudiera disfrutar de la forma en que soñaban. Luego de tantos años, Maggi, y tener esta gran noticia para los seguidores de RBD, tener su música en streaming, porque uno si la buscaba en YouTube era lo más rápido que uno podía conseguirlo y como fanático, teníamos eso ahí en esa plataforma y ahora están en las demás plataformas digitales. Así es, vamos a recordar que muchos de sus integrantes se han destacado en otras áreas que no se han dormido, por ejemplo, ahí está Maite Perroni que era parte de esta agrupación. Ninguno se ha dormido, Maggi. Sobre todo Maite se ha destacado mucho en la parte de la actuación, ahora la vemos con un gran éxito, con la serie de Netflix, Oscuro Deseo, que tiene una pegada muy fuerte, incluso ya se está hablando de la segunda parte, para que ustedes vean qué gran auge y qué gran impacto causó esta serie en Netflix y todo el mundo sigue hablando de ellos. También muchos de los integrantes, Dulce María tenía un tiempecito también que no escuchaba mucho de ella y Mía era otro de los personajes favoritos también de la agrupación, teníamos que comentarlo. Te voy a decir que la mayoría ha estado en novelas, luego de que se dividió RBD, en el caso de Anaí, ella se casó con un político muy reconocido en México, tiene su familia muy bonito, muy bonito, todo muy perfecto al parecer, según las redes sociales, exacto, Dulce María también, y en el caso de los varones, siempre han estado participando en muchas series, en el caso de Cristian, estuvo en la serie La Casa de las Flores, que es mexicana, por ahí también a Miguel, en este caso Poncho, estuvo en una serie muy reconocida, que se llama Sense8, que tuvo que terminar esta serie, porque tenía un presupuesto demasiado elevado, se hizo en siete países, y cada cosa que grababan tenían que ir al país, entonces ya Netflix tuvo que cerrar esta serie con el último capítulo, que mucha gente lo estaba esperando, y le fue bastante bien en esta serie, y en el caso de Cristian Uckerman, también lo he visto ahí en varias series y en películas. Para que usted vean, que cuando ella dijo que era bastante fanática, no lo dijo de más, lo dijo porque de verdad es fanática. Mi cara como de que no sé de qué está hablando. Así es, no sabes de qué está hablando, por eso es que uno tiene que estar pendiente de las palabras que se pronuncian. Pero, o sea, es mi turno, porque cuando a Maggie le hablan de Billie Eilish o de BTS, ustedes saben cómo ella se explaya aquí hablando de eso. Pero lo que pasa es que cada quien es lo suyo, y cuando uno tiene conocimiento de algo, y cuando uno le da mucho seguimiento a algo, uno tiene que dar a conocer lo que ya uno ha investigado. Por ejemplo, Jaycee no le ha perdido el hilo a ninguno de Billie Eilish. No, claro que no, nunca. Y ahora menos cuando ya está disponible en las plataformas de streaming. Pero todos se han destacado bastante, cada uno en su área, porque Maite Perroni también está en el mundo de la música, aunque ella no se ha enfocado tanto en eso, sino en la actuación, y le ha ido bastante bien. Y es, que te voy a decir, en RBD era como que la que menos cantaba y la que menos participaba de las cosas. La que menos presencia tenía, para decirlo así. Exacto, y ha sido la que más éxito ha tenido luego de esa idea. Es como lo que cuando uno está en la escuela, en los politécnicos, que dice, no, la más callada del curso, o la más fea del curso, y al final termina dando una gran sorpresa. Pero a veces la cosa es diferente. Bueno, al revés. Hay de todo. Pero cambiando de tema, hay que hablar del dominicano Prince Royce, quien ha lanzado el video de su tema Carita Inocente Remis con My Tower. La canción sí tiene un tiempo en la plataforma de YouTube, pero hace 14 horas que publicaron el video oficial, que muchas personas le estaban esperando, aunque, te voy a ser sincera, yo pensaba que iba a tener más aceptación, porque en el caso de Osuna, en menos de 24 horas, ha tenido más de 3 millones de visualizaciones en las canciones que ha lanzado. Pero en este caso, el video de Prince Royce tiene ahora 136 mil visitas en 14 horas. Vamos a ver más adelante si la gente lo sigue buscando y no está en tendencia. Por ahora no está en tendencia. Por ahora, por ahora, vamos a ver más adelante. Por demanda popular también, hablando de esta nueva colaboración, y respondiendo a los pedidos de miles de sus fans, Prince Royce acaba de estrenar el nuevo video de su éxito Carita de Inocente Remis con Mike Towers. A causa de la pandemia, inicialmente no se había podido lograr hacer un videoclip, pero la canción y el remix han sido tan exitosos que los fans llevan meses pidiendo este video. Así que decidí hacer todo lo posible para hacerlo realidad de la manera más segura posible. Y estoy feliz de anunciar que ya está disponible, expresó Royce en una nota de prensa enviada a varios medios. El video dirigido por Pedro Vázquez de Two Wallace Films se firmó entre Miami y Puerto Rico, tomando en consideración las medidas referentes al COVID-19 para asegurar la salud de todos. Carita de Inocente Remis, Mike Towers, fue grabada en medio de la cuarentena, que hay que decirlo, hay que recalcarlo, con Towers, Prince Royce, y el productor de Leslie, dice Lora y trabajando desde sus casas. Te voy a decir que también la canción tiene ya tres meses que fue lanzada y tiene 42 millones de visualizaciones, el audio oficial. Entonces, como esperaron ya tres meses luego de que la canción ha tenido su pegada, y cuando lanzan el video, mucha gente como que no tiene la aceptación que tú esperas por el tiempo que ya ha pasado, luego de que la canción ya era un éxito total, siendo sin Remis, después cuando lanzó con My Tower, imagínate tú luego de tres meses lanzar este video, pero a Prince Royce siempre le va bien, hay que resaltarlo. Y por ahí también hay otra canción que ayer estuvimos hablando aquí, de relación Remis, que ya salió. Yo pensaba que iba a durar más para salir, pero también salió y tiene, es tendencia, es tendencia en República Dominicana. Claro que sí, se encuentra en la posición número dos en tendencia, es la colaboración de Sech, Dark Junkie, J Balvin y Rosalía, relación Remis, junto a Farruko también, cuenta con 1.265.140 vistas, con solo 11 horas de haber sido lanzada. Ustedes saben, dándole los cálculos a tiempo real de lo que está aconteciendo en el mundo de la música, y estas colaboraciones, para recordar también lo que estábamos hablando ayer, que dijimos que íbamos a estarle dando seguimiento a estas colaboraciones. Para que tú veas, muchas personas no estaban esperando este Remis de relación, pero Sech lo publicó hace poco tiempo y lanzó el video de inmediato, y ya tiene más de un millón. Nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.